hola mis amores cómo estáis bueno ya veis el título me fui de compras por fin al corte inglés a buscar mi perfume chanel que llevaba ya varios fines de semana varias semanas en los directos contando cuáles eran mis planes de ir y buscar en principio un alur de chanel hoy os voy a contar qué es lo que finalmente me he comprado y un poquito mi experiencia al final no os he hecho ningún blog porque de verdad no sé hacerlos no sé eso de montar los trocitos y eso que estuve grabando algunos pero es que no no me siento cómoda eso se lo dejo a mi compañera karina de der mac up diari que lo hace fenomenal y yo simplemente me siento y os lo cuento a mi manera vale bueno pues también doy las gracias porque lo que os voy a enseñar también un pedacito va gracias a todos aquellos que en los últimos directos nos habéis hecho alguna donación al canal y por supuesto en que me lo gasto bueno nos fuimos planeamos ir a madrid ya os he dicho muchas veces que aquí en mi pueblo que es pequeñito no tengo ni siquiera perfumería hay un estanco hay cuatro una mercería que se le llama y tienen cuatro botecitos de perfume y poco más por supuesto nada de novedades ni nada si quiero ir bueno tengo a un pueblo aquí cerquita pero cuando quiero variedad y movimiento a madrid una hora y media de viaje entre autobús y metro se acortaría un poquito de ir en coche pero más o menos eso hasta el centro de madrid me fui a sol a lo que es la calle preciados donde nos encontramos tanto un montón de tiendas de moda ropa es hay una knack y por supuesto un corte inglés así que para allá que me fui antes de ir y es una cosa que yo os aconsejaría antes de ir a cualquier corte inglés hacen los deberes y miran los precios vale luego una vez que estás en tiendas siempre hay descuentos y cositas pero si estás buscando algo en particular métete por internet ojea los precios que tienen ellos de los perfumes y los perfumes crema o lo que quieras y compáralo con los precios de otras tiendas sobre todo porque si es verdad y eso no lo vamos a negar que lo que es el corte inglés suele tener precios más caros vale por eso hay que ojear bien si nos interesa o no para quienes no son de españa y no saben que es un corte inglés pues son es una tienda departamental creo que en ese sentido hay muchos distintas marcas en países son centros comerciales grandes donde cada marca pone su stand de perfumería bien además de como consejito personal además de ir con los deberes bien hechos de los precios que estáis buscando de lo que estáis buscando y demás os aconsejaría una cosita que vais a decir que es ridículo pero para nada porque funciona y muy bien espero que ninguna vendedora del corte inglés me estoy mirando porque un truquito es ir espero que guardéis esas bolsas de marcas si vas al corte inglés o a este tipo de tiendas departamentales antes de ir píllate una bolsa oficial de las marcas y yo me llevé por ejemplo esta del web marcas que estén dentro del centro comercial marcas que sabes que es cara aquí tengo una de hermes una de lobe o de cualquier marca pero que sea distinta a la que piensas visitar o comprar alguna cosita distinta tú te la llevas no tiene que tener nada pero tú ya cuando vayas al centro comercial te la pones en la muñeca y sabes esa posición que llevamos las mujeres cuando llevamos un bolsito de mano pues así y la marca por delante que se vea bien tú vas a la tiendecita y oye ya has pasado por lo ebe y la marca lo ebe uy madre mía vale o sea no te lleves una bolsa de zara me entiendes llévate una bolsa vacía de marcas bien buenas y después lo entenderás por qué bueno porque te voy a contar como hice yo me cumplirá todo lo que me traje conmigo eso si yo en el metro estas bolsas se guardan para el metro me llevé ir en el metro me llevé una bolsa así para meter dentro esta es de core eterno que nadie lo sabía porque lo mismo que una vez que entras al centro comercial y tienes que enseñar como que ya has comprado y que son marcas de money tú en el metro no tienes dinero tú en el metro guarda tu bolsa de marca la guarda bien y que nadie la vea que es el peor sitio donde aparentar que tienes dinero y más en un sitio como madrid capital bien pues nada yo me fui a mi centro comercial y allí fui lo primero a ir ojeando las distintas marcas y de todo y hay que decir que sí que es cierto que aunque por lo general suelen tener los precios más altos en este momento pre al día de la madre han puesto mogollón de descuentos como hay muchísima menos gente y hay muchas menos ventas hay unas ofertas tremendas por ejemplo pasé por el stand de irse and logan y estaban desde menos 30 por ciento menos 40 por ciento y por lo que me estuve enseñando la mujer ponían claro los perfumes yo ya los tenía pero estuve ahí charlando con la gente porque no había nadie y digo aprovecho para hablar entonces la mujer me enseñó pues por ejemplo los perfumes de libre que te ponen el perfume y de regalo un pintalabios de irse and logan que valen sus euros con muestras de los tamaños de los ser uno pestañas o de todo y muchas muestras realmente es un momento para ofertas y en ese sentido también nos diría tenéis alguna promoción estáis dando algún detallito preguntar preguntar porque realmente hay muchas cosas que ir viendo bueno pues lo primero que hice antes de luego ir paseando me luego ir mirando fue pasarme por el stand de dior como ya os conté estaba planeando el día 28 irme para el stand de chanel y hacer alguna completa en un principio hablaba de un alur pero tenía muchas dudas porque luego estuve analizando los perfumes de alur y muchos de ellos o tenían unas notas cítricas importantes de inicio y luego mezclados con con mucha rosa muchos de ellos tenían componente de rosa y ahí empezaron a surgirme las dudas digo aunque voy a ir a probarlo y si finalmente me vuelvo sin ningún chanel porque resulta que no es lo mío y realmente quería ir y probar los perfumes para encontrar algo que me gustara realmente esa era la finalidad fui para allá aquí lo tenemos y bueno para empezar las chicas súper amables es verdad que cuando llego casi siempre pregunto por qué hice distintas fotografías en distintos sitios de perfumería hay algunos siempre pide permiso porque en el corte inglés no suelen dejar hacer fotos te puede llamar la atención la seguridad del local de acuerdo pero yo pedí permiso la chica de chanel pobrecita dice es que es que le digo mira no pasa nada no te preocupes que ya lo sé no te pongo en un compromiso no pasa nada bueno pues finalmente probando distintos perfumes me decidí por aquí lo tenemos me decidí por el perfume de coco mademoiselle intense chanel coco mademoiselle intense aquí lo tenemos bueno de 100 mililitros me pillé de 100 mililitros porque con el descuento que había por lo normal son más caros se me quedó en 118 euros pero esperar porque después hay sorpresa porque me dieron un descuento alucinante se me quedó en 118 y resulta que yo antes de ir al corte inglés estuve mirando distintas páginas y por ejemplo en douglas este perfume de 100 mililitros también valía 118 así que digo perfecto así que para la bolsa y ya de paso le dije a la chica oye me preparas necesito que me preparas unas muestras porque este es para mí pero estoy pensando en regalarle a mi madre tu lengua tu labia tu habla y por pedir que te dicen que no pues vale pero tú pide pide le digo y es que mi madre no me la puedo traer porque ya está mayor con esto del virus es que el virus también nos ayuda mucho le digo pues a ver si me puedes poner una muestra cita de este 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 yo pidiendo sólo tenían una muestra oficial y es de una muestra cita oficial de gabriel chance es aquí aquí la tenemos la muestra cita oficial la chica también me dio uno este esto es peor que hace dior aquí esto me lo han mandado en otro sitio una muestra de esto es maquillaje de chanel medio medio subliminar la crean de chanel una cremita de chanel fabuloso porque yo lo reseñó todo ya lo sabéis ya lo sabéis aquí tengo para probar cositas y me relleno y os lo voy a reseñar porque no hice de que me lo han rellenado en la cara y son estas muestras de chanel además fijaros que te viene con la cosita de chanel y esto es grande parece que no pero es grande y pedí el chanel número 19 el que es de color verde que éste no lo he probado y pedí el alur o de parfum también rellenado ahí está esto lo voy a reseñar que luego alguien me ve con estas muestras así oye me lo han dado y rellenado a la vista en el propio stand de esto bueno que os cuento aquí tengo mi ticket lógicamente comprado pagado con mi bolsillo y como digo también gracias a vuestras aportaciones como os digo a ver que lo doblo para que no se vea total aquí está el número de tarjeta lo doblo así para que veáis el precio de acuerdo ahí está 118 qué pasa que están en una promoción alucinante que con la compra que hacemos te preparan un ticket un ticket descuento de compra no sé ahora mismo del cuánto por ciento lo pone por aquí no creo que no porque genera me atendió rosana jajaja que buena y bueno la cosa es que un tanto por ciento de lo que tú gastas te preparan un ticket un cheque un ticket de regalo con una cantidad para gastar no me acuerdo hasta qué día era no sé si era el día 9 hasta casi la primera semana del mes que viene vale con tal que yo genere un ticket de 23 euros para gastar en una compra mínima de 35 euros dices compras en cualquier están que lo puedes usar en cualquier otra marca cualquiera de 35 euros y me iban a restar esos 23 digo que que yo aquí no salgo sin gastar melo y cada compra que haces genera otro ticket y digo que digo me vuelvo loca me vuelvo loca entonces me puse a pasear yo ya llevaba mi bolsita de 9 y mi bolsita de chanel y me puse a buscar espera espera que voy voy que la tengo aquí mi bolsa la siguiente bolsa que te voy a enseñar total que me puse a buscar estaba mirando novedades distintas novedades y tal y muchas no estaban por ejemplo pregunté por el de iseymi ya que él hay el drop de iseymi ya que y ese me han dicho que allí no llega hasta el día 15 o sea hay que esperar un poquito pero justo enfrente estaba el stand de búlgar y ya tengo otra bolsita mira mira esta vez de búlgar y que morro tengo bueno pues en búlgar y vi que tenían un ovnia el último que salió este que tiene un nombre ahora lo enseño un nombre especial de una diseñadora que la botella de los omnia esta nueva es toda de colores pero la botella de 100 mililitros allí estaba a 70 y algo euros y yo ya lo había visto en otras páginas web a 60 y algo euros que hay que ir con los deberes hechos y yo digo yo pongo mi bolsita de chanel allí encima y la otra del oeve colgada en la mano digo es que tengo ya la tarjeta tiritando dice hoy no te preocupes mira esto otro que ha salido claro es que tú ya te ha gastado un montón ahora veréis y entonces me saco esta cajita de tres de tres perfumes de 15 mililitros de bulgari entre ellos viene el nuevo bulgari aquí está que por cierto no os estoy abriendo los perfumes porque haré un unboxing junto a marina vale yo creo que eso lo entendéis os enseño la comprita y os doy mi charla y luego haremos un boxing juntitas de acuerdo bueno pues este es del bulgari omnia mary katratzu perdón si lo he dicho mal y bueno pues lo que te digo mira así es bien este salía por 46 euros 46 euros tengo aquí que me lo he guardado o sea para que luego digáis los precios y todo aquí lo tengo mi ticket igual 46 con 80 esperad que lo dobló por donde que no se vean número de tarjeta 46 con 80 total que yo presente mi descuento de 23 euros y se me quedó en 20 y 23 con 60 23 con 60 la cajita de los bulgari perfecto total que la señora super majísima porque además si tú sabes de lo que hablas ellas también se sienten cómodas cuando me estaba diciendo me lo estaba probando y no sé qué y me ha dicho ya has probado este no es que a mí me gustan los frutales me gusta el paraiba también tengo este otro y de repente me sacaba uno digo no es ella ya lo tengo y me decía este no sería lo probado y la mujer se estaba dando cuenta el digo hoy si yo es que los bulgaris se dio cuenta de que hoy y encima una bolsita de chanel una bolsita del oeve espérate me dice espérate que te voy a poner medio esta bolsa ya me dio esta bolsa le digo hoy luego te preparo unas fotitos para instalar y digo dónde me lo he comprado me sacó esta bolsita especial de del perfume lo mismo de bulgari con todo esto que sí que tengo que hacer fotos para instagram y se da la vuelta y me saca dos miniaturas de perfume de bulgari de los somnia este le tengo el cristal y el cristal y le tengo pero este no es omnia coral pero total así llega y tacata me lo saca tan contenta esto no son muestras que me hice la compra de la cajita que no era el perfume grande y va un niño y me saca las miniaturas dos miniaturas de perfume bueno total que está ahí preparándome yo estaba ya haciendo mi pago y todo eso y digo voy a ver si puedo le digo y no te importaría darme a probar ponerme un vial tipo de estos un vial de los perfumes joya de bulgari es que tengo curiosidad son especiales son de estos perfumes que te tienes que dejar pasar un poquito el tiempo y si no los pruebo bien pues no quiero luego llevarme una decepción la mujer ahí con todo el rollito y tal y que la mujer pero totales o sea si eso si no te preocupes vente para acá yo digo me va a rellenar tubitos como en muchos sitios primero me dio dos muestras dos de cada una de estas son dos cada una uno es el nuevo perfume de astrea del ejem de las gemas de bulgari astrea creo que este era la novedad y luego tenemos herea aquí lo tengo que me dio dos y dos de cada una de estas pero no sólo eso no sólo eso mira yo no puedo decir otra cosa que la mujer súper bien mira también me dio estas otras dos muestras más alargadas de cuántos son de tres mililitros pero es que son chulísimas una es de ni laia ni laia y veridia pero es que yo no sabía cómo eran estas muestras mira mira vienen hasta vienen así vienen así y con la genita de arriba luego yo no lo sé si merecen o no la pena yo no lo sé chicas yo yo para que lo quiero todo esto para reseñar estos perfumes joya de vulgar y valen 300 euros pues mira pues me lo regalan y yo tan contenta porque hago una compra y entre una muestra cita otra y otra tengo material para reseñar esa es la verdad y yo feliz que voy a decir sacamos rentabilidad y estoy sacando el de veridia que tiene la piedrecita verde oye que muestras tan bonitas que chulo o sea de verdad de verdad súper bien y cuando hice esta compra me generó un descuento de nueve euros ese ya no lo utilice porque hice bastante gasto aquí lo tengo ves hasta cuando hasta la fecha 9 con 36 te regalamos lo ves hasta el 12 de mayo hasta el día 12 de mayo lo dejo ahí mira 12 de mayo lo malo que hay que tener cuidado porque con poquito que lo mojas y como llevaba tantos perfumes y probadores de estos de spray de perfume se borra un poquito pero veis con la compra que hice de este vulgar y 9 con 36 fenomenal total que entre las dos compras si es verdad que me gasté un equis es verdad porque te compré el más más se compre el esto de vulgar y tal pero no puedo decir otra cosa que me atendieron muy bien y iba además lo que os digo cuando ya además llevas muchas bolsas de compra si te pasas por algún otro stand y le dicen su y es que por ejemplo perfume para hombres que mis chicos si no prueba los perfumes no se decide por ninguno me puedes dar alguna muestra cita que se lo llevo que lo prueba y tal es que mira ahora mismo ya me he regalado yo mucho a mí misma a ver que me enseñan y le piden muestre citas en muchos stands si no compras no te van a dar nada esa es la verdad pero hace el truquito de las bolsas hace el truquito de las bolsas que te vean ahí total que muy contenta me he traído un chanel que a mí me ha gustado es potente es invasivo pero yo creo que lo que lo voy a disfrutar muy contenta con las compras muy contenta con esas ofertas ya sabemos que este centro comercial es más caro que algunos otros sitios eso no tiene la culpa la gente que trabaja allí y no puedo decir otra cosa que la gente que trabaja allí sí que están preparados para lo que venden tienen muy buena información de todo ello y de verdad que te atienden fenomenal o sea que no puedo decir otra cosa así que amigas bueno muchas gracias por estar ahí todo esto lo vamos a reseñar como no claro que sí aunque primero os prepararé un unboxing con marina que pruebe conmigo los perfumes y así todos comentamos un poquito de acuerdo amores un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós